En honor a James Cameron, como uno de los directores de películas de ciencia ficción más icónicos de la historia, les tenemos el segundo y último ranking de este episodio. Top 10, Top 10 Films de Ciencia Ficción de los 80's. Entonces, vas primero Ferdinand, adelante. Bien, voy a empezar por el número 1 entonces, de ahí hacia abajo como acostumbro. Voy a poner como número 1 Depredador, la otra película que ya estuve acá en el canal. Aclaro que si pudiera colocar a Terminator, sería mi número 1 también. Por encima de Depredador. Sí, por encima de Depredador sería Terminator la 1. Para mí la favorita. Bien, después seguiría Depredador en el número 2 en ese caso. Pero está, como no va Terminator, 1 Depredador. Número 2, no hace falta aclarar nada, creo, Depredador. Número 2, Volver al Futuro. Una película también muy entretenida, para mí me gusta mucho. De nuevo El Viaje en el Tiempo. Vieron que ahí está coherente lo mío siempre con... Sí, sí, ya lo vemos. Extraterrestre, Viaje en el Tiempo, Ciencia Ficción. ¿Fanático de Julio Verne también, Ferdinand, o no? Interesante Julio Verne, pero Isaac Asimov es el que a mí me gusta que hoy este... Ah, ok. Isaac Asimov es para mí el favorito en ese aspecto. Bien. No, tienes que ver Donnie Darko si te gusta El Viaje en el Tiempo, entonces. Bien. No sé quién es, pero lo buscaré. Después Alien, obviamente hay Aliens, no Aliens, porque Alien es en los 70. Aliens, ya estamos en esta época. Buenísima también. Tu número 3. Hoy que hablábamos del tema del horror y terror, quizás esta sí es un poco más terror, para mí Terminator es más suspenso, pero bueno. Bueno, después a mí me gusta mucho también Star Wars, una película otra vez, no me dejaron colocar. El Regreso de Jay, para mí es la mejor de esa vieja saga, El Regreso de Jay. Después E.T., que yo la vi siendo niño y me encantó, me encantó. Fue la primera película extraterrestre que vi y me fascina, por eso hoy hablaba del 81. ¿Esa era el número 5? ¿Y ti, E.T.? Este era el número 5, para mí. Después Robocop, seguimos dentro de los robots, el Cyborg también, el número 6. El número 7 es más efectos especiales que ciencia ficción, FX. Una película que nos llamó efectos especiales. ¡Uy! Muy buena. A mí se me pasó por completo. Ahora, ¿califica como ciencia ficción? Sí, porque si es así, entonces me voy a golpear la cabeza porque esa película me encanta. ¿Sí califica? IMDb, veamos qué nos dice IMDb. ¡Guau! ¡Buena, buena, buena, Ferdinand! Pero sí, capaz que no es ciencia ficción, no sé. Sí, yo creo que es más como acción, me parece, no sé, pero si es ciencia ficción. Action thriller. Aunque no sea ciencia ficción, que parece que no, te la aplaudo porque esa película me encanta. Muy buena. Y la secuela también. Sí, entonces no, pero... Sí, no entra, no entra. Es action thriller. Sí. Está, no pasa nada. Seguimos con los cyborgs, entonces. Voy con cyborgs de... Con Jean-Claude Van Damme. Otra película que me gustó mucho. Clásica, clásica, clásica. ¿Por qué? ¿Es la ochentera o noventera? ¿Es la ochentera? Sí, cyborgs. Yo pensé que esa era del noventa. Yo también. Pueden chequearlo, para mí es del ochenta y nueve, creo, ochenta y nueve. El ochenta y nueve, de los noventas era Soldado Universal. Sí, se salvó por un pelito, pero bien. Es casi como cyborg, pero con la palabra soldado. Muy bien. Bien. Después tengo una que la otra vez hablé también, me gusta mucho esa película, Millennium. También Viaja en el Tiempo. Era de Chris Christopherson. No sé si la ubican. Esa no la ubico, la he escuchado, pero nunca la he visto, te soy sincero. Es una película en la que ellos traen los aviones que van a tener un accidente, los llevan al futuro en realidad, porque la población está muriendo, también es un apocalipsis, y entonces rescatan a todos los tripulantes que en ese accidente van a morir. Es del ochenta y nueve también. Sí, interesante. Para mí me gusta mucho esa película, por eso están mis favoritos. Es con Cherry Ladd, de Los Ángeles de Charlie. Va, buen dato, porque yo este, yo que conozco a Chris Christopherson, porque he visto mucha con él, pero no sé quién son, después de otros actores o actrices. Después, La Mosca. Uf. Otra película, ciencia ficción, que también es un horror. Es muy buena, la hemos mencionado anteriormente, es repetible esa película, tiene unas escenas, pero muy fuertes. Está bien alta en mi listado. Uf. Sí, para mí también. Es fuerte. O sea, yo estoy casi, yo estaba casi seguro que en la lista de Fredo iba a estar. Es que, es que tiene unas escenas muy fuertes. Es que Fredo se desmaya, acuérdate. No, no me desmayo tampoco, ¿no? Pero, o sea, me estoy fuerte. No, no se desmaya, pero se acuesta accidentalmente. Y se duerme. Le ataca la narcolepsia. Bueno, esa podría ser una película de horror o de terror, si bien a mí no me gusta mucho. Sí, sí, es así. Pero está otra película con la historia de amor en el medio y todo, me parece muy interesante. Y bueno, hasta ahí va mi ranking 10, que como no entra FX, colocamos a una de las que he dejado ahí, que es Cocoon. Cocoon es interesante, sí, sí. Buena, buena. Y bueno, como número 12, o sea, para mí era una, simplemente, no es como el ranking de las 25, 30, a lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ensañan conmigo? Simplemente por una nominación especial, dejo a los Casas Fantasmas, que no entran en mi ranking, dentro de los favoritos, favoritos, pero está ahí, los Casas Fantasmas. Para mí tiene que estar en el ranking de las mejores. Y es iFive, sí, claro que es iFive, sí. Ok, bien, bien, muy bien, buen ranking, buen ranking, Ferdinand, muy bien. Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.